que eso va mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan rayos bueno hace rato te ha hablado sobre los premios que nos atrae rayquaza y ahora te hablar del tablero compi un nuevo tonero compi para rayquaza bien este tablero le llamado tablero neutro porque da lo mismo que me vaya por enfado como da lo mismo que me vaya por ataque especial con meteoro dragón a excepción de que tengo estas casillas que son compi impulsoras que es como un compi impulsor climático aumenta mi poder del compi cuando tenga cualquier tipo de clima ya sea lluvia ya sea no sé granizo tormenta de arena y día soleado ok y lo mismo pasa con oleada meteórica que hace lo mismo aumenta mi ataque de mis movimientos cuando hay climas activos pues por decirlo así si no quieres atacar con enfado porque te confundes y no te sirve entonces le metes esta y te va a quedar menos 1 de 1 con 1 de energía pero yo lo voy a mantener con tablero neutro y está explicado bien entonces vamos a ver cuánto está pegando que la verdad que me soluciona un poco la verdad vamos a meterle más 6 de ataque y más 6 de ataque especial porque tengo tanto enfado que es físico y meteoro dragón especial vamos a meterle más cuatro impulsores vamos a meterle danza lluvia porque es el que más recomendable no me con tormenta arena que no tiene palos me golpeó entonces danza lluvia no me causa daño y también lo puedo sacar mucho mucho provecho al rival se me pasa arriba vamos a meterle menos 6 de defensa y de defensa especial también menos 6 de defensa ok no le puedo meter crítico porque bueno meteoro dragón me baja mucho el ataque entonces tengo que meterle inmunidad al ataque especial y si me voy por enfado tengo que meterle inmunidad a la confusión porque si no me confundo y fallo demasiado entonces crítico no va eficaz tampoco porque no tengo casillas súper eficaces obviamente si los 20 potenciadores que no van a dar en el evento y miren el ataque de recuadra el ataque físico es 815 por lo que me indica que yo le sacarle mucho más provecho a enfado que ha metido lo dragón entonces bueno el metero dragón también está pegando 815 entonces es una locura y bueno así va vamos a hacer el cálculo y esto es lo que me está dando bien estoy pegando de 9 de 9 a 10k con enfado es una locura su ataque y también entonces de 10 a 11k con meteoro dragón estoy pegando durísimo con meteoro y con el favor da igual con cual pegue depende cuál es la habilidad que lo llevar sin unidad al ataque especial o en unidad a la confusión y el compi entonces está pegando de 21 a 23k cuando hay un clima y bueno en este caso lluvia bien hasta ahí estamos todo perfecto pero qué tal si te digo que podemos sacarle más provecho a rayquaza con el tablero enfado porque el tablero enfado porque me quiero enfocar más en enfado porque no vamos a eliminar por completo el compi impulsor normalmente soy favoritista a llevarme compi impulsor pero esta vez no esta vez vamos a cancelarlo y vamos a irnos más por enfado tiene la casilla inmunidad al enfado evita que el pokémon se confunda y que tiene de más o que tiene menos esto que si yo le tengo ya inmunidad al enfado puedo meterle crítico potente me llevo un compi que me de crítico y ya voy a poder sacar mucho pero mucho provecho a la batalla entonces a ver y le vamos a meter esta casilla verde miren chicos miren lo que quiero por favor pretenen mucha atención a esta parte esta casilla verde más 20 de ataque me dice porque no le meto mejor las casillas verde de enfado te voy a mostrar algo mira aquí tenemos el daño tengo cuatrocientos tres cuatrocientos treinta y tres ahora si yo le quito esta casilla que me está dando más 20 de ataque y le meto una de las verdes una solamente miren cómo me queda el ataque bajo a 403 o sea me quito los 20 de poder que yo le habían metido sus estadísticas obviamente ha enfado la aumentado más tres puntos y realmente es que hay una diferencia abrumadora entonces te conviene mucho utilizar estas casillas azules cuando se trata de 20 cada de poder o 20 perdón 20 puntos de ataque bien ahora te voy a mostrar cuánto está pegando enfado únicamente presta mucha atención por favor si realmente quieres sacarle un buen potencial a recuaza y luego no estoy diciendo que es una chingada el recuaza bien más seis de ataque 4 impulsores vamos a reducir la defensa a menos 6 con esto me estoy quedando la dificultad de llevar en venasor si no lo tengo puede llevar un licanroth o cualquier compi de huevo me baja la defensa del rival ok con eso es mucho más fácil que más le vamos a meter le vamos a meter danza lluvia porque ya ha repetido que es el que no me causa daño también podríamos meter día soleado porque no y que más le vamos a meter ok como ya tengo inmunidad a la confusión ahora sí le puedo meter crítico o usa un golpe crítico y vamos a meterle la habilidad obviamente crítica la striker o crítico impulsor ahora se llama los 20 potenciadores que nos van a dar mañana en el evento y bueno chicos sorpréndete con el poder de enfado miren chicos estamos pegando de 16 a 18 k de poder solamente con enfado y recordemos que con el otro tablero estamos pegando solamente 20 a 23 casos por cada enfado que me gasta tres barritas estoy pegando de 16 a 18 k sin contar el súper eficaz ahora te voy a hacer solamente ya para cerrar este vídeo rápido vamos a llenar esto vamos a hacer un corto bien chicos he llenado los datos y ahora sí estoy contando la habilidad súper eficaz ok te voy a mostrar cuánto pegaría si en la mejor de los casos despegamos un súper eficaz brutalidad chicos estaríamos pegando de 32 k a 36 k de poder solamente con enfado o que te lo he dejado bueno entonces chicos ahí le queda esta plantilla con estos dos tableros muy hermosos y preciosos uno es para tener compi impulsor y el otro es para atacar full rápido solamente con enfado y el compi bueno me da igual el copio ok entonces a la chingada si te gusta este vídeo si realmente quieres sacarle provecho es tu culpa si no lo quieres sacar así que nos vemos hasta la próxima espero que te guste este vídeo y por favor dale like y me gusta y suscribirse claro